Hola Superfamilias, hola Superfamilias Esta semana vamos a cantar una super canción para todos ustedes Se llama 7 hábitos de niños como yo, porque soy feliz ¿Quién es feliz? Yo Yo también, listo 3, 2, 1 7 7 hábitos 7, 7, 7 hábitos 7, 7, 7 hábitos 7, 7, 7 hábitos 1, 1 Voy a ser coagido, depende de mí, depende de mí 2, 2 Empiezo con el primer mente, haz un plan, haz un plan 3, 3 1, 1, 1 Voy a trabajar todo part 3 es divirtible Pant 3 es divirtible Es lo que Dios os encanta para vivir feliz, feliz como yo Porque soy feliz 4, 4, año Para vivir feliz, feliz como yo Porque yo estoy feliz Cuatro, cuatro Hay que intentar ganar Si tú ganas Yo gano Cinco, cinco Escucha el más alto Para entender que tienen los demás Seis, si llega Juntos es mejor Juntos es mejor A siete años Para vivir feliz En mi sueño Porque estoy feliz A siete años Para vivir feliz En mi sueño Porque estoy feliz Siete, siete A pilar la sierra Tengo que cuidarme A mí mismo Por ejemplo, nadar Por ejemplo, descansar Por ejemplo Siete 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 Adios 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 Siete 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 A Dios, siete, 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 A Dios... Adiós y Jesucristo.